El Autocine del Parque del Conocimiento se suma a esta movida de los comerciantes de la ciudad con dos funciones de Autocine, hoy viernes y mañana sábado, a las 20 horas de la función. La película es Rascacielos, acceso gratuito como siempre. Y están disponibles los tickets, tanto en nuestra plataforma del IMAX, como siempre es, en nuestra aplicación, y también a través de los hoteles. Los hoteles de la ciudad, quienes vienen a alojarse, digamos, tienen un código de acceso, de manera que quien venga a quedarse tenga un espectáculo único en la provincia, gratuito, del cual puede disfrutar haciendo turismo en posadas, como decimos. ¿Se mantiene el cupo de 100 vehículos? Sí, sí, el cupo es de 100 vehículos, pero estamos bien, estamos bien, o sea, tenemos tickets disponibles, así que también por eso esta rueda de prensa para que se aproveche. Como les decíamos antes, la película es Rascacielos, es una película muy nueva. El protocolo es el de siempre, el ingreso con la desinfección de los vehículos, la toma de temperatura, el equipo, por supuesto, como siempre, de la Municipalidad de Posadas trabajando junto con nosotros, Salud Pública, Ministerio de Gobierno también siempre acompañando, porque hay una logística de seguridad muy, muy importante. Estamos hablando de 100 autos, estos son casi 400 personas que tenemos, así que tenemos un, digamos, un protocolo no solo de bioseguridad, sino también de los vehículos, como ustedes saben, también de los sanitarios, y va a haber servicio de delivery desde el restaurante del parque a los autos, a través de un WhatsApp, que antes de comenzar la película se publicita. Así que, bueno, los esperamos a todos para disfrutar de un, creo yo, un buen programa. El clima se presta, porque por suerte paró de llover, porque si no, no lo podemos hacer. Así que, creo que un buen programa de viernes o de sábado. Tal como lo decía el Ministro de Turismo, se prevé replicar esta propuesta para los próximos fines de semana con la oferta también de sorteos, de sorpresas para los misioneros. Sí, de hecho ya, tanto en la función de hoy como la de mañana, va a haber sorteos de alojamientos, cenas, viajes, vamos a replicar eso, y podemos seguir pensando en replicar autocine, de hecho hicimos, hasta ahora hicimos 13 funciones y tuvimos 3.500 espectadores, y podemos pensar en seguirlo haciendo, porque este lugar es del Estado, es propiedad del Estado Provincial, toda la infraestructura es propiedad del gobierno de la provincia de Misiones, y eso nos permite organizarnos para que podamos seguir brindando un espectáculo de más de calidad. Marco lo de la propiedad del Estado Provincial, porque a veces no se dimensiona eso, y bueno, teniendo la estructura, teniendo el protocolo, teniendo la disponibilidad de los tiempos, nosotros también podemos ir como manejando el flujo de las funciones que podemos hacer. Buena respuesta de la gente hasta el momento. Sí, sí, como te decía, tuvimos entre julio y agosto las 13 funciones, siempre a sala llena, a estacionamiento lleno en realidad, 3.500, 4.000 espectadores, ni un problema, nunca, o sea, señalo esto, es mucho movimiento durante mucho tiempo, y siempre un público súper responsable. Hicimos el Autorresi, que también fue a sala llena, digamos, estacionamiento lleno. Bueno, ahora estoy acompañando el Black Friday, y para octubre también ya estamos trabajando en una grilla de películas, e inclusive algún estreno local que lo estamos por hacer con el Yavim. Hoy vinimos con el ministro a visitar y a ver cómo funciona el Autocine, me parece que es la demostración de que si hay voluntad se puede, buscándole la vuelta, hay maneras de participar, y el Autocine es una demostración de eso, con un nivel espectacular, con una película muy nueva, así que primero agradecer a Claudia cómo se sumó y cómo viene participando activamente. Nosotros de la Cámara venimos cada vez sumando a más sector y hacemos que este Black Friday sea cada vez más grande. Bueno, ¿cómo empezó? Ya van varios días de Black, ¿cómo es el balance hasta ahora? ¿Y qué se prevé un poco para lo que sea el resto del fin de semana? Bueno, el balance es muy bueno. Los primeros tres días de evento, martes, miércoles y jueves, pudimos relevar, las ventas fueron muy buenas. Nos sorprendió porque habitualmente tenemos un Black Friday de tres días, en este caso por cuestiones de público conocimiento, resolvimos hacer un Black Friday más largo, seis días, y eso tiene un sentido, el sentido es que no se acumule gente, que nuestros clientes puedan ir a comprar a lo largo del evento y que sea un evento extendido de seis días y también obviamente con el apoyo online. Las ventas que se presentaron los tres primeros días ya son ventas propias del Black Friday y con números de los Black Fridays anteriores, así que realmente estamos muy contentos cómo se fue dando y la propuesta que podemos hacer más allá de la situación en la que estamos viviendo. Los clientes se están cuidando, no tuvimos aglomeración ni problemas de locales con mucha acumulación de clientes, así que realmente estamos muy contentos que se está desarrollando un Black Friday muy bueno, una propuesta, una oportunidad de negocio para los comercios, una oportunidad de compra para los clientes. Bueno, la billetera virtual de Agaré también se sumó que por ahí venía trabajando día a poco y el Black justamente potenció esto para los comercios y también para la gente, ¿no? Bueno, con la billetera virtual nosotros venimos trabajando ya hace unos tres o cuatro meses en la implementación y apoyando a que pueda salir adelante. Había una estrategia que era de dar los primeros pasos en el Día del Padre para consolidarse en el Black Friday y así se logró. Hoy tenemos una billetera que tiene no solo muchos comercios adheridos, sino que tiene, que es lo más importante, muchos clientes cargándose el saldo en billetera virtual para poder comprar en los negocios.